Sinceramente no sé cómo empezar este vídeo. Ayer estaba en el peluquero, que yo de normal no voy al peluquero porque me corto siempre el pelo. He ido al peluquero en mi vida contadas tres veces. Y dos eran el ejército y se rapaban al cero. O sea que esas directamente no cuentan. Así que fui al peluquero, digo, me van a hacer un degradado, me van a hacer algo chulo. Y este es el peinado que me han hecho, que está guay. Hasta aquí todo genial. El problema es que la que me cortó el pelo tenía el pelo de color rosa. Y el dueño de la peluquería me dijo, Talmao, aquí no tienes huevos a dejarte el pelo rosa. Y os confieso que no soy la típica persona de hacer algo cuando le dices, no tienes huevos a hacer esto. Pues si no tengo huevos, no lo hago. O sea, lo hago porque me da la gana, no porque lo diga otra persona. El problema es que tuve la brillante idea de subir un stories diciendo de qué color quería que me dejara el pelo. Si rosa o como estaba, de color blanco. Pues bien, creo que la cagué. Obviamente, lo más votado fue el rosa. Bueno, este es un color salmón. No es rosa, rosa muerte. Es un color salmón en teoría. No sé cómo lo veis vosotros. Seguramente me quedé esto como el ojete. Pero bueno, es lo que hay. No sé, ya veremos cuándo me lo quito. Joder, para una vez que voy a cortarme el pelo y la acabo liando. Así que qué mejor manera que aprovechar este color de pelo que tenemos en la cabeza y hacer un vídeo de una serie que empecé hace dos años. Hace dos años hice mi primer vídeo comiendo en blanco. Comida todo de color blanco. Así que hoy vamos a hacer la segunda parte. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Joder Armao y en el día de hoy estaremos 24 horas comiendo color negro. Color rosa, obviamente, color rosa. Pero sin colorantes ni conservantes. Bueno, conservantes no lo sé, pero sin colorantes, ¿sabes? Porque veo vídeos por ahí que gente le pone ahí colorantes. Me como una hamburguesa y le pone ahí colorante de color rosa. Y la hamburguesa está de color rosa, obviamente. Pues no, voy a intentar comprar toda la comida que sea de color rosa. Y para la tercera parte voy a pedir 30.000 likes. Voy a hacer el color más repetido en los comentarios y puede que me tiña el color que vayamos a hacer. Miedo me da ver los comentarios en este vídeo. Nos vamos a hacer la compra, vamos al supermercado a ver qué nos encontramos de color rosa. Ya estamos en el supermercado. Vamos a intentar combinar comida basura con comida saludable de color rosa, obviamente. Vale, lo primero que nos encontramos es la pantera rosa. Creo, adiós. Y tenemos aquí esto que son como donuts. También son de color rosa. El problema de esto es el nivel de rosa de cada uno. Porque claro, por ejemplo, para mí esto es rosa. Rosa tirando casi a rojo, ¿vale? Para vosotros, ¿esto qué sería? Estos son frambuesas. Yo no sé. O sea, las voy a pillar porque para mí son, no sé, esto es rosita, tío. Así que igual aquí hay algunas cosas que para vosotros está rojo. Y para mí es rosa. Hay diferentes niveles de rosa, ¿no? Dame los comentarios si creéis que me he comido algo que no es rosa. Vale, he encontrado estos cereales. Los fraud lobs o como se llame. La imitación de los unicornios o los unicornios o la imitación. No sé quién es la imitación de quién. Pero el caso es que tiene rosa. Lo malo es que me va a tocar separarlas. Aquí tenemos estas botellas. Hostia, esto lo tomaba de niño, madre mía. Aquí hay un montón de guarerías, de chucherías. No sé cómo se llamará en vuestro país. Y esto, por ejemplo, es rosa o rojo, tío. Voy a pillar esto, más que nada, para asegurarme. Me he encontrado con las nubes estas. Bueno, yo las llamaba nubes. Y esto lo quemabas y te lo comías. Y esto es una locura, tío. Esto está buenísimo, pero es puro azúcar. Y pone aquí 0% grasa. ¿0% grasa? ¿Esos ingredientes que tiene, tío? Azúcar. No vamos a desperdiciar el arroz para hacer una comida. Me pillo el salmón y listo, tío. Que es mi comida favorita. Hostia, voy a poder comer salmón. Ojito, porque tenemos aquí un montón de gambas. Y las gambas son rosas. No me digáis que no, tío. Por dentro y por fuera. Así que esto va a caer. Me voy a pillar alguna cajita de gambas. Hostia, tío. Si voy a poder comer bien y todo, tío. Esto va a ser una combinación brutal. Tenemos las gambas y el salmón. Primera comida del día. El desayuno de los campeones. Tenemos aquí los cereales. Que me van a tocar separar los cereales de color rosa. Tenemos por aquí, como no, la pantera rosa. Los donuts estos que están súper derretivos, tío. Los sole. Sole, la invitación de lo que serían donuts. Y tenemos por aquí un batido de fresa. Y ya que estamos, pues lo hemos pillado con 0% azúcares y grasas. Vamos a ver qué tal esto. Bueno, pues nada. Empieza la diversión. Bueno, yo creo que ya vale. Después de estar aquí una hora separando cositas de estas rosas. Esto ya está a rebosar. Bueno, vamos a añadirle esto. No tenía pensado hacerlo. O sea, me voy a comer esto. Separado. Pero ya que tenemos azúcar menos azúcar, esto explotará. Vamos a comer esto con el batido, tío. De hecho, parece incluso blanco. Pero sí que sale rosa, ¿vale? O sea, tiene un color rosita. Empezamos con la primera comida del día. Flop Tops con yogur, tío. Vamos a por los donuts estos que... Estaba fundido. Esto es pura azúcar, tío. Si lo mojo aquí... Vamos a por las panteras rosas, que son pequeñitas. Miren, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Por cada cinco bichos de estos que te metas son 500 calorías. Y es enano, ¿eh? Es súper pequeño. Vamos a por las panteras rosas. Que esto está bueno. Esto no hace falta que lo pruebe, porque a mí esto me encanta. Buah. Primera comida finalizada. Y hostias, no he contado las calorías, pero aquí hay más de mil calorías. Tranquila, bravo. Sobraos. Más de mil calorías. Bueno, vamos a movernos un poquito. Hacemos cardio por casa con Dexter. Y nos vemos en la siguiente comida, que por lo menos esta va a ser un poquito más saludable. Siguiente comida. Comida preparada. Comida envasada. Tenemos aquí pechuga de pollo. A ver qué tal está. Esto es pechuga de pollo cocida de Carrefour. Me ha costado un euro con 60, 200 gravos. Y esto de pechuga de pollo tiene 70%. He pillado la típica pechuga que se suele coger todo el mundo. Yo creo, ¿no? La más común. Y este es un 70%. Y sepáis que tenéis de hasta 90%. Yo considero que esto es rosa, ¿no? Es un rosa así como más clarito. Siguiente. Hacemos por aquí jamón cocido. Esto me ha costado un euro. O sea, está tirado de precio. Bajo en grasas. Reducido en sal. Pierna de porco. Porcodiros. Trocho de 85%. Y el resto, el resto es basura. Vamos a por lo siguiente que es lacón. Esto tiene una pinta brutal. No sé si es como, es jamón, ¿no? Jamón al corte. Jamón de cerdo 93%. Esto está bastante guay. Ya puede estar guay porque esto me ha costado un riñón. Luego tenemos aquí yogures griegos que, salvo que por dentro sean blancos, yo creo que esto es rosa. Aquí me la he jugado, ¿eh? Yo creo que esto es rosa. Y lo vamos a acompañar con un sal... No, ¿esto qué es gazpacho? Gazpacho. Este gazpacho de aquí, que yo creo que es color rosita. Hay algunos gazpachos que es demasiado rojo, pero en este caso yo creo que esto es tirando a rosa. Vamos a empezar con el lacón este, cortado a cuchillo. Adiós, esto tiene azúcar, tío. El paquete de este son unas 150 calorías. Vamos a ver qué tal está esto. Está bueno, tío. Está un poco salado. Hostia, está súper salado. Pero está bastante rico. Hostia, el gazpacho está súper fuerte. Aceite de orujo de oliva. El teorrojo. En teoría este es... Este debe ser la hostia, este también. Es como bio, no sé. Pero está... Está un poco fuerte. Jamón al corte finalizado. Y la verdad que está muy bueno, tío. Esto con pan tostadito ahí en un bocadillo. El capacho francoña, a mí me encanta. Pero está... No sé, tío. Está súper agrio. Vamos a por el jamón del pozo este de un euro, que no está malo, tío. Ahí con su azuquita rica. A todo punto le gusta la fazia. El jabón está buenísimo, tío. Esto lo mismo. Yo me hacía un bocadillo con pan tostadito, con aceite de oliva, con tomatito así cortadito. Y el pabito así o el jamón, tío. Es una delicia. El jabón, esto es jabón finalizado. Y esto no voy a poder tomármelo. Yo creo que está en mal estado, tío. Yo creo que esto no está bueno, tío. Está súper fuerte. Y os prometo que me encanta. O sea, esto me lo debería de trago. Siguiente es la pechuga esta de pollo. Y lo malo de estas cosas es que está bastante caro. Y te viene nada. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tío. Tiene siete. De verdad estoy echando de menos el pan tostadito. Esto está en mal estado. Me juego lo que sea, tío. Mira que me como lo que sea, pero esto... Es que está... Tiene algo raro. Pabos finalizados. Vamos ahora a por los yogures. Y una avispa por ahí que igual aparece en pantalla. Vamos a por los yogures. Es que estos yogures... Estos yogures tienen también leche entera 68%, nata y como no, el tercer ingrediente nuestro. Amigo, el azuquita. Me voy a picar, tío. Me voy. Me voy a tomar el pre-entreno y nos vamos al gimnasio antes de que nos pique la cosa esto, tío. Nos vemos en un segundo. Intento coger los yogures para coger esto. Mira cómo mueve. Aquí podemos observar a la joven, abeja maya, bebiendo, succionando, tomando... ¡Ay, Dios mío, que me pico! Siguiente comida pre-entreno. Tenemos por aquí las gominolas, lo que serían las nubes 0% materia, grasa, altas en proteínas. No, esto último es broma. Tenemos por aquí las gominolas de botellas, que no sé si será sabor a fresa, no lo sé. Y tenemos por aquí una Coca-Cola Cherry. Yo recuerdo que esto no me gustaba mucho y creo que será... No estoy seguro. No sé si esto es rosa, tío. Y verás cómo la lío. No tengo un vaso por ahí. Es rosa, hostia. Esto no... Uf, no me gusta mucho, eh. No está mal, pero beberme todo un telo esto y no estoy convencido de que sea rosa, tío. No sé si podéis verlo. No sé si es rosa o no, la verdad. No puedo verlo. Vamos a por el bote este de gominolas, que esto... Esto cuántas calorías tiene. Primer ingrediente... A ver, son gominolas. No, no, tampoco vamos a criticar esto porque sabemos lo que nos vamos a meter. Primer ingrediente, azúcar, jana, de glucosa... Bueno, aquí voy a un festival de azúcares. Aquí información nutricional, por cada 100 gramos son 361 calorías. Esto yo lo he comido de pequeño, no me lo acordaba ya. Pero es súper pesado, o sea, es un coñazo de comerlo. Vamos a guardar un poquito. A mí tampoco queda mucho, pero bueno. Vamos a probar las gomitas estas, que hace muchísimo tiempo que no como estas. Bueno, es que esto... Es que las gominolas son un desastre. Caraba de glucosa y fructosa, azúcar, gelatina... Las gominolas... A ver... Esto... Mmm... Esta comida ha sido un desastre, tío. Esta comida de pre-entreno no me ha gustado nada. Iba a ir a entrenar en el gimnasio, pero no tengo tiempo, porque me voy a Valencia. Bueno, estas van a estar más sucias. Me voy de viaje a Valencia, de Valencia me voy a Torremolinos, así que intentaré traeros algunos vídeos por ahí. Y lo que voy a hacer ahora es un directo en Twitch, que si no me sigues en Twitch, los tenéis en la descripción, tío. Hago bastantes directos durante la semana, prácticamente todos los días. Estamos jugando al Fall Guys, 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 todo como se llame, que es un desastre de juego. Estamos reaccionando a batallas, estamos, no sé, haciendo muchísimas cosas, así que pásate, porque seguramente ahora mismo esté en directo. Bueno, ahora mismo no, porque ahora mismo estaré seguramente en Torremolinos. Terminamos el directo y lo que voy a hacer es entrenar en casa, porque en el gimnasio pues ya no llego, así que vamos a darle caña al entreno. Y nos vemos en la última comida, que esta comida estoy deseando probarla, porque tiene una pinta espectacular. Nos vemos en la última comida del día comiendo... Bueno, eso es salmón. Ojo salmón. Y ahora aquí tenemos la última comida del día, con diferencia es la mejor, no de este vídeo, sino de muchísimos vídeos que llevo haciendo, que esto parece la cena de Navidad. Tenemos por aquí el salmón, esto es rosita, no me digáis que no, una de mis comidas favoritas. Tenemos por aquí, langostinos, el primer vídeo que comemos langostinos. Yo creo que solo como gambas, langostinos o gambas, ¿cómo se llama esto? Aquí hay medio kilo de langostinos, langostinos cocidos. El langostino lo vamos a comer mojando en el tomate natural rallado. Esto para mí es rosa, no sé para vosotros. De postre tenemos las frambuesas y tenemos por aquí esta fanta que pone, no sé, fanta calorías, edición limitada y es de maracuyá. Yo juraría que... No sé por qué he deducido que la maracuyá va a ser rosa esto. No es rosa. Bueno, ya que está la prueba. No está mal. Tampoco... Sosillo. No es que sepa mucho maracuyá. Es que me ha confundido el color este, que el color no es ni rosa, esto es morado. Bueno, vamos a por la última comida del día. Vamos a obviar la fanta porque ha sido una F como una catedral. ¿Cómo voy a disfrutar esta comida? Esta comida que es una ruina porque el salmón cuesta un riñón. Las gambas, otro ojo de la cara. Las frambuesas es para millonarios, esto es carísimo. El tomate este que te lo han tritulado a ellos, pues sí, pone aquí que es bio. O sea, tomate bio, esto pues está vivo, también súper caro. Y la fanta esta que es edición limitada. ¿Cuánto vale tu comida? ¿Cuánto vale tu woofy? Salmón finalizado. Lo he disfrutado como nunca. Voy ahora por las gambas. Antes de que Dexter se tire encima de la mesa porque está... Oye, me saco un ojo, oye. Antes de que Dexter se abalace sobre mí. He cogido un montón de servilletas, básicamente, porque eso es un pring. Acabas pringándote las manos a muerte. Así que vamos a por el salmón y lo vamos a mojar en tomate. Espero que el tomate esté bueno porque el gazpacho no estábamos para allá. Y era el caro, ¿sabes? Es que no me sale bueno, tío. Esto de bio, en teoría, debería ser súper bueno. El tomate, digamos, que se haya criado ahí en la universidad. Vamos a comernos las gambas mojando el tomate. Esto en mayonesa está mucho más bueno, pero es lo que hay. Última gamba con langostino, como se llame esto, finalizado. Y, madre mía, está increíble, tío. De verdad que esta comida es brutal. Porque yo, es que las gambas solo las como en fin de año y si las como. Porque ya me dirás tú quién de normal suele comer gambas. Vamos a comer la última gambita. Si os fijáis, no me he bebido la fanta esta. Para que luego no me diga alguno. Oye, es que te has bebido esto. No vale, te has bebido esto que no es rosa, ¿ves? Termino el vídeo y me lo bebo. Vamos a por las frambuesas. Esto está increíble. Está brutal. Os lo recomiendo. Pero esto es carísimo, tío. Esto es una auténtica ruina y te lo comes en nada. Ahora sí, comida de color rosa finalizada. Y me ha encantado. La verdad que me ha sorprendido la cantidad de cosas rosas buenas que hay. Ya sabéis, si queréis otro capítulo, pues dejadme un link que yo lo vea. Dejadme en los comentarios qué color queréis que haga. Y el más repetido, pues lo haremos. Tengo a Dexter aquí. Cuando os digo uno de los olores, bueno, de normal, siempre que como, tengo a Dexter a mi alrededor. A mi vera, acechando, a ver si cae algo para él hacer ahí. Que sí, a que sí. A que él es todo el que quiere comerse todas las comidas que hago yo. Bueno, Dexter, hasta aquí comiendo por rosa. ¿Qué te parece mi pelo? Bueno, no sé lo que voy a hacer con este pelo. No sé si dejármelo o quitarme esto que me he hecho en la cabeza. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un like. Y si no estás suscrito, suscríbete para que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!